¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos un nuevo unboxing. Me decidí a comprar esta belleza de tarot que muchas veces me lo cuestioné si lo compraba o no porque se parece un poquito al Universal Celtic Tarot. Ya lo tienen reseñado, ese es un regalito que me hizo mi amor y se los dejé ahí arriba para que lo puedan ver, el Universal Celtic Tarot, que muy en tonos verdes, muy de hadas, gnomos y bosque y animales, es muy esa energía. Entonces, este es similar, ¿ok? También tiene una similitud con el tarot de la bruja verde, el cual yo no tengo porque no logro conectar con él. No, hasta ahora no he querido tenerlo, no he querido comprarlo, lo he visto en ofertas así botado de barato y no hay caso, así que probablemente no lo compré el de la bruja verde, pero también tiene como una similitud con este. Y este es el Forest of Enchantment Tarot, ¿ok? El bosque de los encantamientos, tarot. De Lunaea Waterstone y de Merayla Alwood. Lunaea Weatherstone y Merayla Alwood. Ilustrado por Merayla y probablemente escrito por Lunaea. Voy a sacar inmediatamente el plástico. Ya están viendo que este es un mazo de Llewellyn, como el tarot de sabiduría de bruja, el de los vampiros, el tarot de las brujas, el tarot de los gatos místicos o mystical cats, ¿cuál más? El manga, mystical manga, Wizards Tarot, todos esos son de esta misma editorial. El Gilda Tarot Royale que lo vimos hace poco, el Mermaid Tarot, o sea, tengo un montón. Y hay más, muchos más que yo no tengo. Así que, para que se hagan una idea, el tipo de caja es la misma, las cartas probablemente son del mismo tamaño, y es una caja dura, espectacular, con imán. Y es de Llewellyn, ahí está, Llewellyn Publications. Y es una belleza en tonos verdes, naturaleza. ¿Quieres conectar con hadas, con la tierra? This is your deck. A ver, bueno, la de los bosques. Yo quiero abrir ya de una vez por todas esto. ¡Oh my God! Voy a bajarles la cámara. Ahí sí. Ya, miren. Se abre el imáncito, me encanta. Y tenemos mucho verde. Aquí tenemos un alce blanco, que probablemente para el tema espiritual tenga una representación importante. Los celtas no lo manejo, pero si tú lo manejas maravilloso, voy a buscarlo, ¿ah? ¿Qué significa este alce blanco? Porque es un protagonista en este mazo. Y dice, Your path through the enchanted forest. Tu camino a través del bosque encantado. ¡Wow! Me encanta. Esto es súper místico. El bosque de los encantamientos. Está como dándote la bienvenida y además está prohibido. Bueno, te hacen una introducción. Ya vamos a ver qué hay en el libro, pero... ¡Oh! Es en colores. ¡Es en colores! Miren esta belleza, por favor. Ya, bueno. Ya pronto lo vemos. Las cartas. Miren esto. Qué bonito la cajita. Cómo trae un cisne ahí dentro. Y curiosamente es un cisne normal, pero en el reflejo del agua se ve con una corona y con un collar. Como si fuera un cisne encantado. Como si tuviera una princesa ahí transformada o algo así me transmite. ¿Ok? Voy a abrirlo ahora nada más y la ley del futuro, un poco más adelante en este video, se los va a reseñar. Aquí está el mazo y es efectivamente del mismo tamaño de los que mencioné. ¿Ok? Mermaid Tarot, Sabiduría de Bruja, Wizard Tarot, etc. Vamos a sacar el plástico. Me encanta que traiga plástico porque así vienen protegidas las cartas. Además de la caja, digamos, que la carta tenga plástico es para mí importante. Y... ¡Oh my God! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es que de verdad... Me alegro de haber adquirido esto. Miren, tienen las cartas del mismo tipo, grosor, textura que las otras que les menciono. Y el dorso es así. Tiene búhos arriba y abajo y colores verdosos de bosque. Así que... ¡Oh! Tuve que dejar de grabar y cortar el video porque justamente cuando estaba mostrándoles las cartas al final alguien encendió una música en la casa de al lado y no pude continuar. Así que aquí estoy en el futuro para continuar con esta reseña sin intermitencias. ¿Ok? Bueno, les mostraba la cajita que es una caja dura típica de Lueling que tiene una camita adentro para que las cartitas estén tranquilas ahí reposando y una cintita para sacarlas. ¿Sí? Les mostraba también las cartitas. Bueno, en eso me había quedado. Que tienen un dorso muy bonito con un búho ahí precioso que ya lo vamos a ver más en detalle todas las cartitas. Y el libro. ¿Ya? El libro lo vamos a mirar inmediatamente. Dice Tu camino a través de El bosque encantado. ¿Ya? De Lunaea Weatherstone. Entonces, vamos a ver qué se van a encontrar en el libro. Si no quieren ver esto adelantenlo para ver las cartas. ¿Ya? Pero mucha gente me pregunta qué trae el libro y qué se van a encontrar. Así que bueno. Aquí te habla de que bueno, esto creo que se los mostré al principio. Aquí te habla de la autora y de Merayla Alwood. Supongo que esta es la artista. ¿Ya? La que hizo las pinturas. Sí. Aquí dice Merayla Alwood ha trabajado con muchos autores y que han publicado alrededor del mundo libros de ilustración y que incluyen historia natural, sanación, historia antigua, folclor, fantasía y tradiciones mágicas. ¿Ok? Y sí. Dice acá que las pinturas originales para este tarot han sido más grandes que las cartas obviamente. Y bueno, aquí podemos ver eso. ¿Ya? Ay, qué lindo. Miren, por favor. Entonces, bueno. Lunaea Weatherstone. Aquí yo se los mostré. Pero se los vuelvo a mostrar. ¿Por qué? Porque también muchos de ustedes me dicen cómo se llama el autor, la autora, quién es el ilustrador. Ahí está todo. ¿Ya? Lunaea Weatherstone es la que lo escribió, digamos, y las ilustraciones, las pinturas bellas son de Merylash Alwood y la editorial es Luelling. Si suena repetitiva, no importa, porque luego me dicen Nadia, no dijiste esto, me faltó esto, quiero saber. Y ahí está todo. ¿Ok? Bueno, estoy viendo ya que aquí hay cositas que cambian, ¿ya? Así que vamos a irnos guiando con el libro bastante probablemente. Obviamente, si sabes leer tarot, es cosa de que te acostumbres a los cambios de nombre y ya, pero igual es bueno que le des una mirada al libro, ¿ok? No es como otros mazos que son fieles al Raider y tienen claro ahí todo. Agradecimientos, miren, de la autora, del artista. Introducción. Ya, la aventura es siempre en el bosque oscuro, dice, tú entras al bosque en el punto más oscuro donde no hay camino. ¡Wow! Donde es un camino. It is someone else's path. Where there is a way or path, it is someone else's path. Dice como que, donde sea un camino o una ruta, una vía, es el camino de alguien más o algo así, en lo que dice aquí. Bueno, el bosque es parte de la psiquis humana de los cuentos de hadas y del folclor de las leyendas de Arturo, Arturian Lienz y de Tolkien, nuestro querido creador del Señor de los Anillos, del Hobbit. en libros populares, en libros, en películas, series de TV. The forest is where enchantment is found. El bosque es donde los encantamientos o la magia se encuentran. ¿Sí? ¿Qué más es importante de aquí? The forest is the place of triumph. Bueno, habla de que el bosque es donde están las historias de las hadas, cuentos de hadas. Por eso yo les mencioné que les tenía un tarot que estaba como relacionado con las hadas. ¿Se acuerdan que hace poquito les subí el oráculo Lenormand de hadas y el oráculo de hadas? Y les dije que también tenía un tarot que estaba muy inspirado en las hadas. Bueno, pues es este porque tiene que ver con el bosque y con la magia y con los cuentos de hadas, justamente. ¿Ya? Así que por eso esta asociación a las hadas en este libro. ¿Ya? Bueno, acá dice que hay cosas básicas del tarot, lo que es tradicional. Ok, esto me lo voy a tener que estudiar sí o sí porque dice los arcanos mayores y les cambian los nombres. ¿Ya? En el tradicional, el loco, el mago, la suma sacerdotisa y en el tarot de los bosques, el bosque de los encantamientos, de White Heart. El loco es el corazón blanco. ¿Ya? Ese es el loco. El mago de Enchanter, el encantador. De High Priestess, de Wise Woman, la mujer sabia. La emperatriz, la madre verde. El emperador, el señor del bosque. ¿Ya? El viento mágico. La fuerza igual, el ermitaño igual. Bueno, igual cuando miremos las cartas van a ir con el nombre y como tiene el número, me fijé recién, esto nos va a ayudar a saber qué arcano es. Así que si tú eres tarotista ya sabes que el cero es el loco, aunque tenga otro nombre en el tarot. ¿Ya? En este tarot. Care and find and feeding of your deck. ¿Cómo cuidar tu mazo? ¿Cómo conectar con él? Ah, me faltaron los arcanos menores. Ya, esto también es importante. Los bastos, aquí se llaman spells, son como conjuros. ¿Ya? Las copas, visiones, las espadas, desafíos y los pentáculos, boons, que son como bendiciones, como algo bueno, algo positivo. ¿Ya? Ahí están. Eso igual va a ser un poco complejo. Ya, desde ya, si me dicen Nadia, ¿puedo empezar a aprender con el Forest of Enchantment? Yo te diría que no. Ya, yo te diría que no aprendas con este mazo porque como le cambian los nombres a todo, te vas a liar en tu cabeza. Vas a tener un lío. Así que la idea es que partas con un mazo que respete los nombres tradicionales, que puedas como asociarlo a lo que aparezca en tu libro o en tu curso de tarot como el Rider White o si está inspirado en Marsella, al tarot de Marsella. Pero este es para más avanzados, ¿ok? Bueno, aquí las cosas básicas, cómo cuidar tu mazo, cómo ir como conectando con él, preguntas como frecuentes, cómo usar tus cartas, una visión más cercana, acerca de las invertidas. A ver, ¿qué dice? when using the cards in a reading, you can choose to read them outright or to consider what it means. Ya, aquí te dice que tú puedes considerar la carta al derecho solamente o también invertida, ¿ya? Y que la carta tiene algo como designado, así que no puedes decir en qué sentido está la carta cuando it's face down. Si está invertida, ya dice yo no uso invertidas, tal cual, mira, me identifico con esta autora, yo no uso invertidas para mí misma, así que no incluí significados invertidos en este libro, ¿ya? Así que, si tú eres de los que le he invertido, vas a tener que darle el significado invertido según tu intuición o lo que estés percibiendo en el momento, ¿ya? Porque este mazo la autora lo creó para leerlo al derecho, ¿sí? Pero obviamente si te encanta y te gusta mucho y tú quieres leerlo invertido, es cosa tuya. Como está creado por la autora es para leerlo al derecho, eso es todo. Mezclando, The First Journey, Arcanos Mayores, ya, y aquí partimos con la información, miren la cantidad de información que aparece. This is the first, el loco, cero, que este es el corazón blanco, ¿ya? Aquí tenemos la carta, pero como tenemos la imagen acá, no necesitamos tener el mazo con nosotros para estudiar este tarot, podemos llevarnos el libro con nosotros y lo estudiamos por ahí viendo la imagen tremenda en todo su esplendor aquí al lado. Bueno, aquí te habla un poquito de lo que es The White Heart, ¿ya? Ya, mira, dice At the edge of the deep forest stands an invitation Dice como que en la edad del bosque profundo, en el tiempo del bosque profundo, te hace una invitación para el encantamiento, para la magia, ¿ya? Dicen Chapman, pero, claro, la traducción es encantamiento, pero es como lo encantado, lo mágico, lo que está como hechizado, ¿ya? Cuando tú ves un venado o un ciervo de color blanco puro, está siendo llamado para seguirlo y solo un loco o un tonto podría ignorar esto, este llamado, ¿ya? Y todavía toma tiempo confiar para entrar en el bosque, para explorar lo desconocido y lo inexplorado, ¿ya? Los misterios se esperan por ti de acuerdo con lo que tu alma necesita para este viaje. Un poquito más de información de ese tipo y luego te dice Meaning at a glance. Es como los significados más así como por encima. Dice un nuevo comienzo aceptando la invitación yendo hacia adelante con confianza el viaje comienza sigue tus instintos. A closer look dice una mirada más profunda o más de cerca y menciona aquí los árboles que aparecen. Dice los árboles que están nombrados en la descripción se muestran en la carta como desde la izquierda y dice cada uno tiene un significado mágico manzana de el otro mundo oak creo que es el no recuerdo el nombre del árbol resistencia ash acción son distintos nombres bueno si quieren los pueden traducir apple sería la manzana o el manzano oak ash hawthorn fear willow todo eso son nombres de árboles holly y hustle que creo que es como de las nueces pero no estoy segura entonces si quieren traducirlos yo lo voy a tener que hacer porque no me sé los nombres de los árboles en inglés entonces cada uno de estos árboles representa a uno de esos y cada uno representa algo la resistencia el otro mundo la acción la protección la perspectiva la intuición el desafío la sabiduría fíjense que cada uno representa algo o sea esta imagen tiene un montón de información en sí o sea si nos leemos el libro lo estudiamos a conciencia por ejemplo en mi caso yo tendría que traducir los árboles si es que me interesa saber de los árboles porque yo ya sé lo que significa el loco pero está todo asociado a esto ya entonces me llama mucho la atención que tenga como tanta información para que vean lo que se van a encontrar ok luego pasamos al mago que sería el enchanter o el encantador ya y otra vez explica un poquito lo que aparece acá podemos observar todos los detalles que hay fíjense atrás hay un búho libros algunas mezclas de cositas acá ahí está haciendo su magia tiene más libros pociones etcétera dice el encantador o el mago en este caso observa todo lo que pasa en el bosque ya y las influencias que él tiene la puede manipular puede mediar y puede traer elementos juntos puede juntar elementos para crear situaciones que él pueda sentir como beneficiosas ya o sea lo que hace el mago usar los elementos para tener algo ya toda la descripción y luego dice los significados en general magia sabiduría fuerza de voluntad y de intención habilidad para influenciar y ayudar poder de mando y una mirada más profunda más cercana y aquí te hablan un poquito más en profundidad de lo que es la imagen pero es poco comparado con lo que sale aquí con el loco de todos los árboles cada uno tiene algo importante los ciervos blancos como albinos son muy asociados a la magia a los celta y a todo lo que es pureza así que busqué por ahí porque dije ¿por qué sale un ciervo blanco? me llamó la atención y se asocia mucho a lo que es la magia la iniciación bendiciones etcétera así que por ese lado va y bueno así cada una de las cartas obviamente no me voy a leer el libro entero aquí es para que tengan una idea de lo que se van a encontrar ¿ok? y miren aquí aparecen arcanos menores el haz de visiones que sería nuestro haz de copas y ahí todos los arcanos menores tienen más o menos lo mismo información arriba el significado por encima o más general y un significado más profundo un poquito ¿ya? luego aparecen como con números por numerología 5 etcétera y dice 7 los 7 ah no los 7 aparece aquí y luego el 7 de spells de conjuros el 7 de visiones están separados por número y no por palo eso es lo que pasa ya no hay que ver que estén por numerología pero igual ahí te habla de lo que es la numerología ¿se entendió lo que dije? vuelvo un poquito miren haz de visiones pero me faltó ver la página anterior que me la salté que dice esa no era haces entonces los haces te hablan de ciertas cosas luego haz de conjuros que sería como los bastos yo creo ahí vamos a revisar las visiones que serían las copas el haz de desafíos que creo que son las espadas y el haz de boons que serían como bendiciones y serían los oros ¿ya? y claro después pasa los dos los dos tienen esto, esto, esto y ¿qué te vas a encontrar? el 2 de y así va por número no por palo y eso es el libro ¿ok? vamos a ver si hay algo importante que ver al final preguntitas concilio de animales miren tarot journal es como un diario de tarot pero I'm sorry yo no podría escribir aquí en este pequeño espacio así como para eso uno tiene un cuaderno o algo aparte si quieren o bueno si tú quieres puedes escribir ahí también así como hoy conecté con mi mazo y me salió tal carta yo creo que significa esto que me está diciendo esto y como te va aportando el mensaje bueno ahí cada uno lo hace como quiere ese es el libro es bastante información por eso nos demoramos ahora y nos tomamos el tiempito a revisarlo bien ya ahora vamos con las cartas las cartas son del tamaño normal tradicional de Llewellyn Publications si tienes el tarot sabiduría de bruja el tarot de las brujas el wizards tarot el de la bruja verde el mystical manga el tarot de los vampiros el gilded tarot royal que lo vimos hace poco todos 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 tienen la misma misma estructura caja libro y un mazo del mismo tamaño es una carta normal de tarot ya por eso no la voy a comparar con ninguna otra porque es un tamaño normal es más bien pequeña ya este es el dorso que yo les dije que quería mostrar mejor y aquí está miren el boito precioso fíjense que la autora no nos da significados reversibles digamos solamente al derecho pero si tú quieres leer cartas invertidas puedes hacerlo porque no se va a notar tiene la misma imagen arriba y abajo no podríamos ver si está al derecho o al revés esta carta ¿se fijan? así que por ese lado bien ya yo por lo menos ya saben los que me siguen hace tiempo acá que yo no leo cartas invertidas entonces para mí eso nunca es problema a mí me da lo mismo si aquí tienen una imagen al derecho o si tienen las dos por el mismo lado porque no utilizo significados invertidos ya mi lectura se construye con las cartas del lado haciendo una historia con las cartas en fin y también con mucha intuición ya me sorprende que sean cada árbol signifique algo o sea es muy power la energía del libro o sea tiene mucha información así que si les llamó la atención los árboles que aparecen ahí en el libro en inglés tradúzcanlos y véanlos porque si ustedes saben de árboles de plantas de brujería verde van a entender por qué significan y se asocian a esta carta ya bueno la primera carta es ah y el grosor típico de Lueling súper bien para mí es excelente una carta muy buena para barajar para trabajar con ella tienen muy buen grosor no son súper gruesas no son súper delgadas tienen un buen grosor para trabajar con ellas ok bueno ya vieron esta carta harto porque la analizamos en el libro la revisamos la información y voy a pasar pero este es el cero el corazón blanco ahí está y sería nuestro loco ok luego tenemos el mago que también lo miramos en el libro que sería el número uno ya sabemos que el uno es el mago pero que se llama el encantador o el que hace encantamientos ya el hechicero podría decirse el hechicero en vez del encantador es que encantador en español tiene otra connotación es como alguien que es muy amable muy agradable pero bueno de enchanter llamémosle el hechicero ya para ser más precisos de wise woman la sabia la mujer sabia que sería la suma sacerdotisa con el número 2 ok esto es muy bello la madre verde es la emperatriz y todos los animalitos alrededor de ella sale con un niño en sus brazos o en su regazo muy muy bella the forest lord el señor del bosque o sea que más y sale un jabalí ahí al lado bien salvaje bien power the oldest one el más viejo o el más antiguo y fíjense que es un árbol y es lo que sería el hierofante o el sumo sacerdote miren hay un buito arriba quiero que lo vean ahí arriba nos muestra esa sabiduría esa energía de de información de sabiduría que traen la carta de los enamorados se llama tal cual los enamorados ah bueno esta puede ser 7 de fairy one es como los vientos mágicos los vientos de las hadas algo así tiene como traducción que sería el carro ok y salen ahí con sus alas ellas volando ven que tiene hadas la fuerza aquí sale esta mujer con un logo voy a secar un poquito más la cámara para que puedan ver mejor ahí está si no les tengo que levantar tanto las cartas el ermitaño si mucho mejor el ermitaño que bonito de enchanter's wheel la rueda de los hechiceros o algo así de enchanter's wheel que es la rueda de la fortuna el once de handsman es como el cazador el el hombre de la casa pero hablando de cazar no del hogar y esto sería el once no sé si es la justicia o la fuerza creo que ya vimos la fuerza ya ya me olvidé de todo ven de strength si esta es la fuerza entonces esa es la justicia ok el once sería la justicia y sería el cazador ok el doce la suspensión miren que power está como en la savia de un árbol como ay me acordé de neo cuando estaba en la matrix ya pero eso no tiene nada que ver con esto black shook wow que power esta es la muerte no sé si tenga algún significado en especial este personaje porque también se asocia a algunos cuentos este mazo entonces hay que leerse el libro ya pero esta es la carta de la muerte un lobo negro ahí que no sé si es un personaje o no de forge el catorce y aquí están forjando una espada como templando el metal no sé si es por eso que la asociaron a la templanza porque el catorce es la templanza en el dado tradicional ya entonces aquí es de forge y están todos forjando espaditas puede ser que que sea por eso de templar el metal para que quede perfecto ya de liar wow el mentiroso el embaucador este es el diablo la torre de folly oh es como un castillito de de árbol el 16 bueno sabemos que es la torre si no te quieres leer el libro lo puedes leer como un tarot normal pero si quieres profundizar y sacar más información de las cartas hay que ver el libro porque es bastante complejo la verdad starlight miren las estrellas la luz de las estrellas y salen estos no sé si son elfos en realidad parecen ser elfos que están como abismados con el brillo de las estrellas moonlight la luz de luna y es la carta de la luna y se ve el reflejo de la luna en el lago o en el río no sé exactamente la luz del sol y nos sale aquí un fauno tocando un instrumento una zampoña algo así bueno aquí en Chile se llaman así un instrumento de viento y o flauta de pan le llaman también y se ve la luz del sol entre los árboles no es directo el sol así como en otros mazos si se fijan aquí muchísimo verde y llegamos al concilio de animales que viene a ser el arcano 20 como el juicio final y es nuestra portada aquí está la portada de la cajita y aquí está la carta 20 esta es me encanta pero igual como que me siento juzgada un poco no se observan el 21 de wide world miren el mismo ciervito que aparece en el loco como llegando al final del camino se fijan que esta es la carta del mundo es como la realización como que llegó salió de la oscuridad del bosque y encontró el camino hacia la luz o hacia la libertad o algo así muy muy bonito el concepto y nos vemos un poquito más rápido ay me muero tiene dragones un poquito más rápido con los menores ya vimos que estos son bastos claramente ya pero aquí se llama ace of spells o sea as de hechizos ya vamos con el as de hechizos entonces y tenemos un dragoncito uy el 2 perdón vamos con los ases ya verdad que aquí estaban por por número y no por palo este es el as de visiones que vendría a ser las copas ok y tenemos este este cisne que se refleja como una princesa como una reina una princesa más luego tenemos el as de challenge los desafíos ya que serían los las espadas y bueno el ave nos deja claro que son espadas las flestas andan por el aire así que lo podemos asociar si es que no nos aprendimos el libro y ace of boons boons que son las bendiciones o cosas buenas el abundancia pongámosle son los oros ya de ranita y vamos a continuar con los dos ya el 2 de hechizos que serían los bastos el 2 de copas o aquí 2 de visiones el 2 de desafíos que vendría a ser las espadas y el 2 de y el 2 de que serían los oros ok me encanta porque esto como una película de la edad media me encanta el señor de los anillos las cosas así de caballeros de hadas de brujas me encantan esas historias así que este mazo lo amé el 3 de bastos se los voy a decir con el nombre normal para que lo vayan identificando el 3 de copas los 3 osos el 3 de espadas lo dejaron ah no este parece ser el papá de Hansel y Gretel que los dejó en el bosque y se fue ven que aquí hay cuentos leanse el libro leanse el libro lamentablemente no está en español este mazo así que hay que leerlo con paciencia ir traduciendo las cosas que no sepamos estos serían los oros y con paciencia pero yo por lo menos lo puedo leer así pero también sé que hay páginas donde se traduce todo no sé no las conozco así que no me pregunten pero yo por ejemplo uso el traductor de Google entonces si como les estoy leyendo en el libro hay una palabra que no sé la escribo en el traductor y puedo seguir leyendo tranquila porque la palabra que no entendí me ayuda a ver el resto del contexto de lo que estoy leyendo pero si no sabes nada 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 de inglés de pronto va a complicarte mucho este mazo porque tienes que entender el libro si no no vas a entender al 100% esta baraja ok este es el 4 de bastos el 4 de copas wow el 4 de espadas desafíos y el 4 de oros el 5 de bastos 5 de visiones o copas esta es la princesa y el sapo o no 5 de desafíos o de espadas 5 de oros 5 de oros el 6 de que lindo el dragoncito 6 de bastos 6 de copas el 6 de desafíos wow está arriba de un árbol y abajo unos lobos queriendo comérsela que fuerte el 6 de 6 de oros 6 de oros o sea hay algunas imágenes que llaman la atención y uno dice no está tengo que ir a ver qué es lo que significa y otras que las puedes simplemente leer por la imagen dices hoy si esto es un claramente un 7 de bastos por ejemplo aquí está el dragoncito a la defensiva ahí pobrecito el 7 de copas es como una fuente con agua y se ven imágenes el 7 de espadas los zorros robando esto es muy 7 de espadas o sea ya está muy claro pero igual si queremos ver a qué lo asocian se puede leer el libro el 7 de oros este ya es como más difícil como que porque es el 7 de oros hay casitas hay como abundancia pero qué pasa podríamos ir al libro los 8 8 de hechizos o bastos me gusta esta interpretación del 8 de bastos siempre vemos 8 bastos ahí solos el 8 de visiones que serían las copas el 8 de desafíos o de espadas y claramente es un 8 de espadas miren están atrapadas entre espinas y no quiere ver no se sacan las manos de los ojos en este caso el 8 de oros está como hilando algo los 9 ahora 9 de bastos 9 de visiones me gusta mucho este mazo es muy mágico es difícil de entender si no sabes o sea imagínense yo me lo voy a tener que estudiar y yo llevo años trabajando con tarot entonces no lo recomiendo si estás aprendiendo ya si tú quieres comprártelo igual cosa tuya pero yo no te lo recomiendo porque hay que estudiárselo aparte ya obviamente yo ya me acostumbré el bus son los oros listo 9 de oros pero quién es ella qué está haciendo bueno podemos ir al libro ya 10 de pasamos con los 10 10 de bastos visiones 10 de uy 10 de copas como una familia de unicornios qué precioso el 10 de espadas que serían los desafíos y el 10 de oros miren qué lindo casi que escucho la música así como el violín y todo saltando bailando qué genial es muy evocador y ahí pasamos aquí ahora los arcanos de la corte arcanos menores pero personajes de la corte de todo el mazo porque ya vimos todos los números entonces aquí tenemos child que sería el paje es el niño de hechizos que serían los bastos ok el niño de hechizos o paje de bastos el niño o la niña de visiones que sería el paje de copas el niño o niña bueno una niña de espadas que sería el paje o niña niña de desafíos perdón sería el paje de espadas y el niño de miren esta díganme si no es de hansel y gretel cuando encuentra la casa de la bruja que es de dulce y lo tienta para a comer o algo así algo así estoy viendo acá este sería el paje de oros la de seeker viene a ser el caballero ven si todo el mazo casi cambia de nombre hay como tres cartas que tienen el nombre normal todas las demás cambian el buscador de hechizos y este sería el caballero de bastos ven que es un poquito complejo bueno bastante bastante complejo el buscador de visiones sería el caballero de copas el buscador de desafíos sería el caballero de espadas y el buscador de bendiciones sería el caballero de oros ven es bastante bastante complejo con razón no todas las personas lo usan yo decía porque si es tan hermoso porque no lo usan más ahora veo que no es tan fácil entonces claro puedes desanimar a algunos así como no que es flojera tener que estudiarme ese mazo aparte weaver of spells weaver es tejedor tejedora y keeper es como el guardián ya weaver sería la reina weaver of spells que sería de bastos en este caso aquí de copas que es de visiones no sé si tiene pies o cola de siren es como una mezcla miren la tejedora de desafíos que sería la reina de espadas que claramente es una reina de espadas lo bueno es que la imagen igual te ayuda es una reina no te ponen aquí el rey entonces tú no te confundes y the weaver of wounds que sería la tejedora de bendiciones reina de oros brujita verde ahí todo el rato y los reyes keeper que sería el guardián keeper of spells el guardián de los echizos sería el rey de bastos el guardián uy que extraño voy a tener que ver en el libro ¿por qué me ponen un rey de copas así? ¿qué es esto? un pez el guardián de las visiones sería el rey de copas qué cosa más extraña bueno les decía que la reina parecía tener cola de pez también parece ser sirena el keeper of challenge sería el guardián de los desafíos sería el rey de espadas qué compleja esta reseña y keeper of wounds que sería el guardián de las bendiciones o de los regalos de la vida wounds tiene varias traducciones y sería el rey de oros rey de oros eso es todo complejo ¿eh? bastante complejo y eso ha sido la reseña el día de hoy espero que no se hayan confundido tanto que hayan podido comprender que hayan podido entender todo lo que les dije porque no está fácil yo es primera vez que tomo este mazo entonces me tengo que acostumbrar ver algunos significados en el libro más que nada por las historias que cuenta cada ilustración y conectar más en profundidad para poder conectar más con esta baraja preciosa y poder sacarle más información todavía es muy parecido al universal Celtic Tarot pero es otra cosa o sea si se estaban limitando como yo porque se parecían no no lo hagan no se parecen la verdad en los colores en la temática celta de bosque ya hasta ahí esto tiene mucho que ver con cuentos tiene mucho que ver con las hadas los duendes los gnomos la naturaleza los animales el bosque en sí mismo ya tiene mucho verde pero no no es lo mismo hay el mazo de la bruja verde también creo que se parece pero tampoco es lo mismo este mazo es bastante único bastante complejo lo voy a seguir diciendo porque luego me dicen nadie puede empezar con este y yo de verdad si me preguntan a mí yo les voy a decir que no ya decidanlo ustedes si quieren pero yo les voy a decir que no porque es muy complejo me tengo que acostumbrar para poder usarlo y lo vamos a estar utilizando en el canal muy pronto ok probablemente voy a partir leyéndolo como un rider pero me tengo que acostumbrar por ejemplo a los palos porque de repente uno agarra un mazo y lo va a leer de inmediato es como ah que era esto ah verdad listo ya y ahí te te puedes lanzar a leer me pasa también por ejemplo con el tarot macabro que es el de ataúd que todos los palos cambian los nombres de los reyes y las reinas entonces como que tienes que mirar el mazo un rato antes de utilizarlo a menos que lo uses todos los días y ya esté acostumbrado ya pero cuando usas muchas barajas como yo y tienen estas temáticas y estos nombres raros tienes que mirarlo un ratito y decir como ah verdad el búncer a los oros y así antes de ocuparlo entonces vamos a hacer eso bien para que tengan una lectura preciosa aquí en el canal y vayan dándome temas para ver qué quieren leer con estas cartitas alguna pregunta de amor alguna pregunta de magia alguna pregunta de salud algún interactivo libre consejos de nuestros ancestros no lo sé déjenme ahí abajito que a mí me encanta leer sus comentarios y si ya tienen este mazo mis queridos seguidores suscriptores tarotistas colegas que ya tienen también experiencia más tiempo y puede que lo hayan tenido en su poder y ya lo estén usando cuéntenme cómo les ha ido qué tal qué tipo de lecturas da y si hay algo que por ejemplo yo haya quedado colgada y ustedes saben me cuentan nadie en tal carta el cuento es este entonces por eso yo feliz los voy a leer así que aquí quedo atenta muy feliz de que estén una vez más aquí conmigo y recuerden que en la cajita de descripción está el link donde yo compré esta belleza está también mis redes sociales y mi correo para consultas de tarot y terapias ok no me escriban por instagram porque no atiendo por el instagram escríbanme el correo y ahí siempre los voy a atender de inmediato ok eso un abrazo besos bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo chau chau